Las pelotas de Karey, lo famoso que en La Habana, el Japón y el Camagüey. ¡Fuego! La pelota, la pelota, la pelota de Karey, lo famoso que en La Habana, el Japón y el Camagüey. La pelota, la pelota, la pelota de Karey, lo famoso que en La Habana, el Camagüey. ¡Hola amigos! Les saludo a los amigos de siempre, Benny Lancar, la ardilla de los ceclados. En este momento estamos grabando aquí en Promesas Records con nuestro amigo el ingeniero Héctor Javier Cárdenas. Está grabando la parte de la guitarra. Un gran guitarrista, un gran músico. El hijo de uno de los grandes músicos que ha dado Tabasco. Todo el mundo lo conoce ya. Carmito Junior, hijo de un gran músico, les repito, de Carmito, de José, del Carmen García León. Conocido internacionalmente como Carmito de los Supremos. En esta ocasión me invité a Echardo Palomazo y él con muchísimo gusto. Está participando en esta grabación que es mi disco número 26. Quiero agradecer infinitamente a él. Un gran guitarrista, un gran músico tabasqueño. Porque la verdad estoy agradecido que haya aceptado a venir a grabar. No cualquiera lo hace, lo hace la gente humilde, los compañeros que son humildes, que son sencillos. La prueba está aquí con su guitarra grabando su parte de la figura de la guitarra, de esta melodía que están escuchando. La pueden escuchar. Un gran músico tabasqueño, Carmito Junior. ¿Quién no lo conoce en toda la República Mexicana? Carmito Junior, estoy agradecido por haber participado en este mi disco número 26. Es muestra de que se puede hacer muchísimas cosas cuando los compañeros participan y son humildes y sencillos como este gran amigo. Gracias Carmito Junior, gracias. Y un saludo a toda la gente, a toda mi gente bonita, amigas y amigos, donde quiera que nos vean. Benny Lankar y Carmito Junior, Dios los bendiga.